Ah, sí, vamos a la columna, ¿cierto? A ver, Haile Elvallasta se me borró aquí. Bueno, pues la columna tiene algo que ver con este tema. ¿Sí? Y se llama de la siguiente manera. Si actúa como dictador, es que AMLO es un dictador. Y les hacía el comentario anterior de la señora Casar precisamente porque hablamos de ese tema en la columna. Repentinamente, como si en los últimos años hubiesen vivido en total oscuridad, distintos grupos de la sociedad civil se percataron de una verdad pública que por años ha estado frente a sus ojos. ¿Y cuál es esa verdad? Que el de López Obrador no es un gobierno democrático, sino una dictadura. Una verdad documentada por años en este y otros espacios y que muchos aún hoy se niegan a ver. Sin embargo, el lunes 9 de noviembre del 2020, el presidente mexicano se quitó la máscara y a los ojos de todos se exhibió como un vulgar dictador. Y es que luego que la organización civil mexicanos contra la corrupción reveló raterías e irregularidades en los gobiernos de Morena y en especial en el financiamiento del partido oficial en la elección presidencial, López Obrador lanzó una típica amenaza dictatorial. Dijo que emprendería una cacería fiscal de empresas y empresarios que financian a mexicanos unidos contra la corrupción. Así lo dijo. Vienen estos empresarios que aportan millones de pesos y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y los que están financiando son empresarios muy pedrosos, ojalá y aclaren si es cierto que están dando este dinero y cómo es que se deducen de impuestos. Hay que revisar si es legal porque no ingresa ese dinero al presupuesto público si no tienen autorización para entregarlo a esta asociación y debe de haber otras. Entonces sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando. El señor Claudio X. González es nuestro adversario, es hijo de Claudio X. González, el que fue asesor de Salinas y siguió teniendo mucha influencia con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto. Ahora se da a conocer que su fundación, su grupo es financiado por grandes empresarios desde el 2015, desde el 2016, empresarios. Y eso lo quiero ver y ojalá no se vaya a interpretar como censurado. Pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio. ¿Queda claro? Sí. Es el aviso presidencial a los empresarios de que inició el terrorismo fiscal contra aquellos que critiquen las raterías oficiales. En pocas palabras, asistimos al descaro de la dictadura de López Obrador. Sin embargo, van mucho más allá las señales de que el de López Obrador no es un gobierno democrático, sino dictatorial. Por eso, a continuación, los 10 ejemplos de que vivimos en dictadura, a pesar de que muchos se niegan a abrir los ojos. Uno. Un gobierno dictatorial es un gobierno de un solo hombre o una camarilla impune. ¿Quién, además de AMLO, manda en México? ¿A quién, de la camarilla de AMLO, sea castigado por las escandalosas raterías y corruptelas? ¿A nadie? Dos. En una dictadura no existe la división de poderes. En México están totalmente sometidos los poderes al presidente, los poderes legislativo y judicial. Tres. Una dictadura tiene en un puño su peculiar aplicación de la ley. El control de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo. AMLO ordena a quien investigar, perseguir y llevar a prisión. Y el mejor ejemplo es la persecución ordenada por el presidente contra mexicanos unidos contra la corrupción. Cuatro. La ilegalidad, la violación a la Constitución y a sus leyes son el signo de una dictadura. Obrador tiene presa de manera ilegal a Rosario Robles. Echó de la corte de manera ilegal al ministro Eduardo Merida Mora. Y persigue de manera ilegal a muchos otros, sean políticos, empresarios, periodistas o mexicanos en general. Cinco. Una dictadura usa la intimidación, el terror y la represión como sellos de poder. El gobierno de Morena disolvió a Balazos una manifestación en Cancún de mujeres que exigían aclarar el crimen de una mujer. A Balazos disolvió la Guardia Nacional una protesta por el agua allá en Chihuahua y el saldo fue una mujer asesinada, además de la intimidante incursión en todo el país de las bandas criminales. Seis. Una dictadura se basa en la propaganda mentirosa para contener a los ciudadanos. Las mañaneras presidenciales son el mejor ejemplo de esa propaganda mentirosa y mañosa. Siete. Toda dictadura busca el control y censura de los medios. López controla a casi todos los grandes medios que aplauden y solapan, salvo Reforma, El Universal, El Financiero y un puño de periodistas independientes. Ocho. Todo dictador cancela a los partidos opositores. El dictador López Obrador promovió la creación de tres nuevos partidos paleros, con lo que tiene seis partidos a su servicio. Nueve. Las dictaduras también persiguen a sus opositores. Y qué mejor ejemplo que la persecución contra México Libre y contra el grupo Sí por México, entre otros opositores. Diez. Y toda dictadura suspende derechos y libertades. En la dictadura de AMLO es delito ser crítico, ejercer la libertad de expresión. Hoy, en sólo 23 meses, han sido asesinados 28 periodistas cuyos crímenes siguen impunes. Es delito la libre organización, la libre manifestación y hasta la libre empresa. Ha sido más claro. Y es que, si López Obrador actúa como dictador, es porque se trata de un dictador. ¿Hasta cuándo tolerarán los mexicanos? ¿Hasta cuándo toleraremos los mexicanos? Esa dictadura. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos a comentarios. Juan Manuel Gutiérrez fue el primero y muchos saludos. Gracias. Le mando un abrazo, Juan Manuel. Es muy gentil. Carmen Victoria Salgado Beltrán. Maestro Zoe Robledo. Hoy falleció otro compañero del IMSS. Maestro de... No entiendo qué es SCS. De Mexicali. Al ser del Seguro Social, ¿no? California. Su nombre era Jonás Corpus. ¿Cuántos más? Así es, Carmen. Mire, no les importa. No les importa ni a Zoe Robledo, ni al presidente, ni al criminal Gatel, ni a nadie. Son criminales de Estado. Y lo que quieren es, precisamente, esta especie de exterminio. Les vale madre. Arlen López. Buenas tardes, don Ricardo. Producción y Comunidad de La Neurona Ejercitada. Arlen, le mando un fuerte abrazo. Gerardo Martínez. Saludos, don Alemán. Y a toda la raza fregona de esta comunidad. Saludos, don Gerardo. Le mando un abrazo. ¿Qué más? Ramón Madrigal. Saludos, maestro. Ramón, fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Pechuga Fernández. Saludos cordiales desde Zapotal, municipio de Centla, Veracruz. El Zapotal. Sí conozco Centla, pero no conozco el Zapotal. Es que una comunidad de ahí, o yo creo que sí, ¿verdad? Colposcopía del Valle. Que dicen que Pío está recibiendo las donativas de Tabasco y Chiapas. Así que, córranle, porque si no, se va a morir de hambre Pío, ¿eh? Gracias, colposcopía del Valle. Esa seguro está en mi colonia, ¿verdad? Digo, allá, aquí en la colonia del Valle. Carlos García, Alem. Un saludo desde Montreal, Canadá. Le robaron las mangas. Atención. Pues sí. Carlos, gracias desde Montreal. Ya tenemos Montreal, Colombia. ¿Y cuál es el otro? Sidley en, ¿en dónde? Sotley, ¿verdad? Lilia Rivera. Buenas tardes, señora Levan. Desde la alcaldía Benito Juárez, que es mi alcaldía, Lilia. Somos vecinos. Le mando un fuerte abrazo. Agustín Martínez Rodríguez. Buenas tardes, señora Levan. Este 21 vamos a presionar más para comer, ¿qué? Correr al inútil de Palacio. Sí. Ah, pues es cierto, es la marcha. También se frena, creo, ¿verdad? El 21. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver estas imágenes. Ackerman es como el niño que hace lo que quiere con todos, porque su papá es policía judicial. Ya vio ese video en donde está la señora esta, que aparece con él en el Canal 11, la señora Verb, ¿cómo se llama? Sabina Berman. Y entonces ella abre el programa y dice, hoy vamos a hablar de la madre del muerto, bla, bla, bla. Ah, pero John, fíjate que hay un asunto que hubo represión allá en Cancún y a balazos. ¿Qué opinas, John? Y entonces aparece John. Hoy estamos con el secretario de ta, ta, ta y baú, se van. Le valió madre. No, bueno, están exhibiendo que se aman con puro amor apache. Ni ellos se aguantan, no, bueno. ¿Qué más? Alma Maldonado dice, Johnny, Johnny, que aprovechemos este tiempo para reforzar nuestro autodidactismo, la apreciación a la lectura, la música. Claro, si tus hijos van al liceo francés, si tienes computadoras para cada hijo, conexión a internet, gente que ayude a tu cuidado, a la limpieza, etcétera, etcétera. Mire, ese John no tiene madre, ¿sí? Es un gran farsante que en su momento va a parar en la cárcel. Ya lo va a ver. Yo creo en la justicia y no precisamente la justicia divina, pero sí va a ocurrir, ya va a ver. ¿Qué más? Pancho apartidista, lo que mal empieza, mal acaba. Arturo Herrera, quien por cierto tiene estudios en el extranjero, por más preparado que esté, no podrá competir con el ego de un tirano demagogo esquizofrénico. Por supuesto que no puede. Ya ven, mire, todos son AMLO. No tienen vergüenza. ¿Qué más? Es precisamente este tema. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ya tiene salida del gabinete presidencial de López. Así lo reveló el columnista del Financiero, Darío Celis. Según el periodista, en su columna Bye Bye, Arturo Herrera, de este miércoles, la columna de este miércoles, el secretario de Hacienda y Crédito Público, ya tiene como nuevo destino el Banco Mundial. Herrera quería mantenerse como secretario hasta finales del 21 para engancharse como candidato de Morena a la gubernatura de su natal Hidalgo, que tendrá elecciones para sustituir a Omar Fayette en el 22, esto aseguró Darío. Agregó, algo pasó que Herrera cayó de la gracia de López Obrador, ni siquiera transitó la idea de que se fuera al Banco de México. El próximo mes se abrirá la venta, la ventana ideal para saltar a ese organismo. Asimismo, el periodista aseguró que el nuevo secretario de Hacienda sería Rogelio Ramírez de la O. La semana pasada, el jueves, para ser exactos, volvió a convocarlo en el Palacio Nacional. Lo recibió López junto con Octavio Romero, el director de Pemex, para abordar temas relacionados con la empresa petrolera. Esto dijo el columnista. Mire, yo pregunté, ¿por qué es nuestra chamba? Con algunos amigos que tengo allá en Palacio. Sí tengo amigos, aunque usted no lo crea. Y por supuesto que ellos me niegan y yo los niego a ellos, si alguien se atreve a preguntar. Sí, porque si no, capaz me los corren, ¿no? O capaz que me ponen más espías y aquí ya el otro día mandamos a hacer un escaneo por si nos están espiando, porque sí está cañón. Entonces, este, bueno, hice un par de llamaditas por unos teléfonos que no son los míos. Y entonces me dijeron, sí se va, pero me dijeron al contrario, me dijeron que él es el que pidió irse. Entonces, ¿por qué razón pidió irse? Y así me lo explicaron. Porque esto se va a caer en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto se va a caer? La economía está a punto del colapso en México. Mire, me dijeron, y ese es el mismo tema que sigue, que por esa razón, Jesús Seade, quien fue el negociador del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, pues ya les dijo adiós. ¿Por qué razón? Porque Seade sabe que se va a caer el Tratado de Libre Comercio. Y él quiere quedar a salvo. Ya sabe que cuando hay un naufragio, los primeros en saltar son los cuadrúpedos roedores, vulgorratas. Entonces Jesús Seade dijo en la madre, adiós, chinguen a su madre, yo me voy.